Tiene como objetivo señalar a Soraya, sal de Santa María. Los escraches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo. Estamos conformes con muchas de las cosas que ha hecho este gobierno. Muy bien, seguiremos hablando, seguiremos escuchando vuestras protestas. ¡Que viva España! ¡Fuera de obrero, de la universidad! ¡Fuera de obrero, de la universidad! ¿Podéis entregarles un micrófono a esos estudiantes, por favor? Irene Montero, ¿dónde está el dinero? Más de un mes seguro vienen de forma cotidiana personas de extrema derecha y militantes de Vox. Es inexplicable, es porque hay personas que, insisto, están en un domicilio, no haciendo una reclamación política, no haciendo una petición política. Porque efectivamente, ayer vinieron a por mí, pero mañana pueden ir a por cualquiera. ¡Fuera de obrero, de los barrios de Madrid! ¡Fuera de obrero, de los barrios de Madrid! ¡La lucha está en la calle! ¡Fuera de obrero! ¡Fuera de Madrid! Gracias.